La Asociación Animalista Libera ha iniciado una nueva estrategia para plantear la reconversión del zoológico de Barcelona. Durante unos meses se llevarán a cabo unas entrevistas a la salida del zoo dirigidas básicamente a la ciudadanía barcelonesa para conocer una serie de cuestiones haciendo énfasis en aspectos como la educación, uno de los principales ejes con los que se justifica este tipo de centros de explotación. Y entre ellas la que más nos estamos encontrando es la baja calidad educativa que tiene el zoo, que según ellos es uno de sus pilares principales, pues nos damos cuenta que las personas rara vez recuerdan 10 especies que hayan visto dentro, incluso nos nombran especies que no están dentro e incluso incorrecciones en la forma de referirse a la especie. En aproximadamente cuatro meses esperan tener los resultados de la encuesta que harán públicos y seguir adelante hasta conseguir la reconversión. ¡Gracias!